Europa espera con subidas a uno de los datos de la semana, el informe de empleo en Estados Unidos para el mes de abril que conoceremos a las dos y media. Tras la decepción de marzo, los expertos han puesto listón bajo, aunque esperan poder obtener pistas para saber si el ritmo de contratación del mes anterior fue algo puntual o un indicativo más de que la economía se debilita. Los expertos de MarketWatch estiman la creación en 135.000 empleos, aunque los hay más optimistas incluso como Goldman Sachs que nos habla de 150.000, más pesimistas Mark Zandi de Moody's que nos habla de 120.000, él dice no espero ninguna mejora sustancial hasta finales de año, creo que nos mantendremos laterales durante los próximos seis meses, los vientos fiscales están soplando fuerte y es difícil para mí asegurar que esto no daña el mercado laboral. Como antesala los dos datos que hemos conocido esta semana, el informe de ADP, cuya evolución vemos en la imagen, muestra un menor ritmo de contratación en el mes de abril. En concreto se registró el menor incremento en el sector privado de los últimos siete meses. El dato de peticiones al subsidio al desempleo, por su parte, se frenó en el menor nivel en más de cinco años. Mucho cuidado pese a todo con intentar buscar demasiadas pistas en estos datos, nos dicen desde MarketWatch, porque a veces no tiene nada que ver con los cálculos realizados por el gobierno. Para la tasa de desempleo los expertos no albergan demasiados cambios, nos dicen que se mantendrá invariable en el 7,6%. Esto es todo por ahora, les vemos luego con más información.